Vamos al campeonato de los Tigres, el día de hoy habló el Guti Strava. El Guti, exactamente, porque obviamente se le cuestionó acerca de los nuevos refuerzos. ¿Qué onda? El único que puedo decir es, pues queremos a uno que sea fuerte, ¿no? Que esté aquí. ¿Ah, sí? Un tigre fuerte, vamos a ver. El torneo pasado fueron situaciones lamentables de lesiones, de altibajos, donde el equipo no embalaba muy bien y que en los partidos se dejaba ir puntos importantes, sobre todo en casa, y que eso no debe pasar, ¿no? Sabiendo que, o teniendo todos los puntos en casa, casi amarra la islilla. Entonces, tenemos que ser conscientes de que en casa tenemos que tener todos los triunfos y poco a poco ir agarrando esa confianza que el equipo quiere para ser un equipo protagonista. Ahí está el Guti Strava. Exactamente. ¿Y también habló? Sí, porque habla ya en lo particular de esta temporada, quiere recuperar la confianza y la titularidad, ¿no? A ver. Mira, ya me siento mucho mejor, sobre todo en la lesión. Terminé el torneo, pues, entrenando, no entrenando al 100 por lo mismo que venía la lesión y tenía un poco de desconfianza. Ahorita ya me siento mejor ya de la pierna, ya yo creo que ya me siento totalmente recuperado. Espero poder hacer una buena pretemporada y demostrar que puedo poder jugar. Ojalá y pueda poder tener participación y recuperar esa confianza que tenía antes. Ojalá y se recupere, ¿no? Este muchacho que llegó con, pues, mucha ilusión. Sí, que le había ido muy bien en Santos. Sí, la verdad.